Agradecer al Ministerio de Seguridad la oportunidad que nos permite conocer lo que es el centro de monitoreo para poder transmitir lo que uno está viviendo. Y la verdad que nos llevamos una grata sorpresa porque lo que acá encontramos es una herramienta formidable en lo que se refiere a la prevención del delito. La verdad que es un momento de mucha importancia para la institución y llevarle tranquilidad a quienes hoy representamos, que los comerciantes están muy preocupados por la situación que se está viviendo y decirles que hay que confiar en la institución porque tenemos instituciones que trabajan y que están comprometidas con el que hacer diario de la seguridad. El balance es muy positivo, estamos muy agradecidos que se hayan tomado el tiempo de venir al centro de emergencias porque básicamente ellos tenían un desconocimiento de lo que teníamos acá, de lo que se gestionaba. Logramos mostrarles la operatividad del mismo que está a nivel cámaras arriba del 96% de disponibilidad en toda la provincia de cámaras de seguridad en funcionamiento. Les explicamos cómo funcionan las ubicaciones, por qué están instaladas, cuál es el rol que cumple la policía y un operador al momento de detectar cualquier situación. Y también les hicimos hincapié en el hecho de usar como única vía de comunicación la línea 911, ya que la misma nos permite dejar un registro y poder medir los tiempos de respuesta y el cumplimiento desde la parte civil de atención telefónica como de la parte policial en llegar a ese servicio. Comentamos que dentro de las cuatro venidas hay 67 cámaras operativas en este momento. Son 67 y en total tenemos 655 en la provincia de operativas. ¿Están ubicadas estratégicamente o derivan en un mapa en cuanto a delitos? Sí, la ubicación que tienen actualmente fue la ubicación inicial en base al mapa del delito. Obviamente el mapa del delito es un mapa que va modificándose las ubicaciones y cambiando las zonas críticas. Bueno, en base a eso nosotros también lo que hacemos es a la policía proveer de la información del 911 porque el mapa del delito todo se configura, solamente se conforma en base a las denuncias. Gracias. 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 Gracias.